Dice la Escritura que Jesús ayunando 40 días y llevó en la llave, ¿verdad? Llevó. Ahora imagínense usted y yo que demoré una semana, 15 días o mes sin ayunar. Es la misericordia de Dios que no lo deja. Por eso hay una alabanza que dice Siento tristeza al ver hogares destruidos y tal parece que solos Dios no hay Siento la carga de orar por mis hermanos y de interceder por su necesidad A veces la oración del pueblo, la oración de nuestros predicadores, ¿verdad? Que no lo dejan o dejan el enemigo. ¿Por qué dicen los trastrofas? El diablo no tiene piedad de nadie Ni en tiempo pasado, ni en la actualidad Si tu hogar está por mi Dios cercado Por más que él quiera No lo podrá tocar Hay que estar metido en ese lugar Gloria a Dios Para usted estar aliento ¿Por dónde viene? El enemigo, ¿verdad? Por eso dijo el apóstol también A veces pensamos Muchas veces que vengan allá Pero dice la Escritura Que a veces el enemigo es peor que nosotros lo tenemos ¿De dónde vienen los trastrofas? ¿De dónde vienen aquellas? Dice Si no Por eso el Señor nos manda a estar vestidos Vamos a confirmar la palabra Dice El apóstol Que tomemos todas las armaduras Porque son importantes No una sola, ¿verdad? Todas Amén Hola Dios Vendidos De toda la armadura De Dios Para que Jodaya Estar Firme Contra las acechanzas ¿De quién? Para eso te vuelvo y repito, ¿verdad? Si el Señor habiendo ayunado tantos días Y llegó ese Señor allá Pero dice la Escritura Que cuando él llegó a atentarle Le dijo Si eres el Cristo A que esas piedras se conviertan En pan En pan Inmediatamente La palabra del Señor, ¿qué es? Palabra Es un alma, ¿verdad? Inmediatamente el Señor salió la palabra ¿Y qué le digo? Está Escrito No solo del pan vive El hombre, ¿verdad? Entonces Lo que quiere el Señor Es que nosotros podamos estar vestidos El Señor Ahora, ¿para qué hay que estar vestidos? Dice la Escritura Porque no tenemos lucha Contra sangre del cal Sino contra la Principal ¿Quién lo ve? A Jesús Andan por ahí, ¿verdad? Porque dice que cuando Satanás fue arrojado De arriba Dice que se traba una Grande multitud de ángeles Unos están allá En prisión de la oscuridad Sistema de la tierra ¿Otros quedaron a dónde? Por eso fue que cuando El Señor Mandó el juicio universal Por medio del diluvio Miren que no quedó Dice la Biblia Ningún ser Viviente Viviente Solo la más que dos No es su familia Pero imagínese usted A la altura que vamos ¿Cómo está la maldad Muy desplicada? ¿Por qué causa? Porque Satanás Es el que trabaja Dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Uno Contra protestantes Dos Contra señores del mundo Gobernadores de estas tinieblas Contra malicia espiritual ¿A dónde? Normal Allá arriba Aquí no ven Por eso voy a convencer Para todo color Que de vez Este está Muy tranquilo Hasta costado Puede estar ahí ¿Y qué llega ahí? Llega uno de esos Usados de Satanás Y si usted está bajito Y está desnudo Espiritualmente ¿Qué hace el enemigo? Se abraza ahí Como usted ¿Verdad? Dios lo guardia Vamos a ser mal Por eso hay que estar vestido Que ahora con La vestidura del Señor Ahora usted y yo Vamos a estar Firme en el camino Dice Está pues firme Señido vuestro Lobo de verdad Y vestido De la trota De justicia Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De paz Todas esas son armaduras Dice Colosenses El capítulo 3 12 Lea el 12 Lea el del 10 Amén De mentirio Gloria a Dios Dios nos ayude De mentirio Dice como Escogido de quien De Dios Y el apóstol dice Tomando toda la madura De quien De Dios Porque él es el que nos puede Ayudar a nosotros A poder resistir Porque nosotros Humanamente No podemos Pelear contra Satanás Él es el Señor Que pelea Por nosotros ¿Verdad? Por eso Por eso Que usted y yo Nos acudimos Hacia él Entonces Él es el que Pelea Por nosotros Por eso Dice Vestido pues Como escogido De Dios Santo De amado De entraña De misericordia De benignidad De malcedumbre De humildad ¿Verdad? ¿Y de qué? Con el ángel ¿Verdad? Es una armadura Su jefe La agarra Y todos los días Le dice algo ¿Qué otro tiene que tener? ¿Qué debo yo de tener? ¿Verdad? Le danse Pero ahí hasta Cuando se cansa ¿Verdad? Pero si usted Pierde eso ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Me cae Yo también Tengo dos manos Yo decía No se lo hace malo Que un compañero Siempre le daban la vuelta Y él pensaba Que nosotros Los mirtianos No podemos pelear Si podemos pelear ¿Verdad? Bueno Si podemos Yo le dije Mire Nosotros los mirtianos No es que no podemos pelear O es que tenemos miedo No Si también ¿Qué nos corre por la cuerda? Sangre ¿Verdad? Igual que Todo Pero yo le decía Lo que pasa es Que nosotros Como mirtianos Ya no podemos pelear Porque Nosotros Estamos Crucificados Con Cristo ¿Verdad? Es una armadura Pero eso es un hermano Que si usted se descuida La manta crucificado Pero con tachuela ¿Verdad? Con facilidad Se baja de allá Y comienza a operar El señor Como un hermano Testimonio Para el hermano De Costa Rica El hermano Dice que Le gustaba la aplicación Pero tan parece En el mundo Era boxeador Y uno Estaba haciendo un trabajo Y de ahí salió Y con una Que le dio Nada más Quedó Para dormir Nada más Lo toquéis Nada más Lo tocó No hermano El tentador está ¿Verdad? Él anda siempre ¿Verdad? 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 Con toda su familia Con toda su casa ¿Y qué dio eso? Mira el trabajo De ese enemigo Por eso Hay que estar preparados Armados hermanos Dice Le preguntaron Dice Llegaron los hijos De Dios Se reunieron Y llegó él Y le preguntaron ¿Qué usted está haciendo? ¿De dónde viene? Dice Vengo Le preguntaba en eso A ver si el trabajo ¿Verdad? Por eso que tenemos Que estar vestidos Para con él Lleguen Le da la vuelta Porque la manta Dice Que si su hogar Está cerca El enemigo Da la vuelta Pero si usted Está vestido El señor Usted va a tener La resistencia Para decirle A combatir al enemigo Pero si está Se los guantes puestos ¿Ah? Entonces El señor ¿Qué es lo que tenemos? Armados Dice Tomando Toda la armadura De Dios El ayuno La oración La biblia La alabanza Las reuniones Hermano Todo eso La comunión Todo eso Usted se va preparando ¿Para qué? Para poder resistir Al enemigo ¿Eh? Por eso Están firmes ¿Verdad? Resistirte al diablo Y de vosotros Ah, pero No vais a enfrentar Lo que es Así como hizo el otro ¿Verdad? Quería darse Probarse Para ver Si era cristiano Y se sentó Allá A un lugar Donde No Así no se resiste Al enemigo Dice Si alguno Es tentado No diga Es tentado Si no Cuando viene Por eso Dice el anterior Bienaventurado Todo el hombre Que resiste Cuando usted Está Vestido El señor Usted Lo va a resistir Vamos a terminar Allí Santiago Amén Yo ahorita Lo voy a subir A predicar Grabando Y transmitiendo Sí 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 Bendito sea el Señor Bendito nos ayude ¿Verdad? Es bienaventurado El que resiste ¿Verdad? Yo voy Dentación Así como estaba José José Era un hombre de Dios Y por eso fue que Cuando le llegó Aquella mujer Él tuvo la capacidad De parte de Dios Para decirle que Mire Todo está puesto En mi mano Pero usted no ¿Usted cree que Un cristiano Que está por ahí Sin ayuno Sin oración Sin culto Se le presente En ese momento Yo no voy a ¿Verdad? Entonces Pero si usted Ya está movestido Usted y yo Tenemos la capacidad Para decirle No a quién Al enemigo Porque ese es el trabajo De el alma ¿Verdad? Entonces la tentación Usted si ve La culera allá Usted no vaya a matarla No déjela allá Tranquila ¿Verdad? Pero si ella viene Para acá Sí Entonces saque El machete Si usted está bien Al peligro Allá Quítese de ahí Dice El sabio Ve El mal Dice Él no vaya a ver Qué está sucediendo Allá ¿Verdad? Ese Cuando viene Esa es la bienaventuración Usted está acá Usted resiste Si el enemigo viene Pero usted no lo vaya A atentar allá Porque Va a estar el problema ¿Verdad? Dios nos va a ayudar Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos